muy buenas aquí aquí antonio o no sé si os gustó el juego de pero ahora vamos a jugar al 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 biometría bueno no sé si hay youtubers que ya lo están jugando y ya me lo aquí descargué aquí está mi gato ron ron yendo es un ron ron y cuando primer nivel vamos a jugar porque no quiero que ahora está fácil y también se me está jugando el nivel vale y vale está muy bien el juego la verdad porque también está subido perdurando ese tío pero que la a ver no te hice el acno el super la a ver que se escucha muy bajito voy a ponerlo así para que se escuche ahora sí me escuché mejor porque porque tengo no sé por qué tengo está acá vale ahora estoy jugando fatal con una mano nomás vosotros no lo notáis porque estoy poniendo aquí el mí el micro vale por ahora bien a ver es que estoy jugando con un solo con una sola mano con dos más o con dos manos mejor y vale coge esta moneda invisible el punto de agarro y eso no pero qué malo eres pero yo soy así pero boom yo y también antes en el anterior vídeo del vector sm se me este se ve como que se me bugeó y o sea que se me rompió y lo tuve que arreglar y así y como cortar el vídeo así de cortito de siete minutos al menos y no sé si vamos a grabar más forno y si se me regresa la película ahora que bien de ellos se me va a quedar estela para siempre ahora sí puedo jugar mejor y yo me tiramos ahora vamos a poner dentro no tío ya empezamos y ahora que se me arregla ya se empieza a se agudear pero no pasa nada vamos a tener que aguantar estelaje y todo por el puto micro sabias bro madre mía yo pensé que era un monstruo que estaba solo pero era mi gato loco o sea que susto gato aquí va a poner pppu a pepa ahora te imaginas y si y si ha sido este vídeo saluditos país bueno y para todos vosotros no como este nivel se me la guía tanto no entiendo por qué vamos a poner más fácil que es el 2 el nivel 1 es más difícil pero el 2 más fácil aún tío este mejor esto estos niveles se notan muy fáciles porque mejor no vamos a por el nivel 10 es más fácil está así es ahora sí este juego está mal después vamos a jugar a otro que se llama hungry shark y yo os voy a muchos de vosotros lo conocéis conocéis el juego y os voy a enseñar cómo hackear ese juego para tener todos los tiburones o sea os voy a enseñar a ver pausa os voy a enseñar cómo tener a todos los tiburones les se llama hungry shark que os va a encantar y vais a jugar con todos los tiburones obviamente porque ahí hay muchos como el el no sé no sé no sé la verdad y no sé y os voy a enseñar a hackear ese juego podéis hackear muchísimo más bueno vais a ver que vais a buscar por internet o sea por google esa aplicación y cuando lo tengáis listo ya puede estar guardado en cuanto a los tiburones pero ahora estamos ahí vale y el día de mentira esta parte es la más difícil porque se te la vea y cuando se te la vea se te vuelve muy cabrón el juego mira menos me aquí ahora viene la parte más difícil ahora cuando se te la vea yo por poco cabrón veis lo que pasa bueno espero que no se haya gustado no creo que os ha gustado no hemos jugado nada cabrón entonces para que no se haga tanto hacia el vídeo vamos a jugar a otro juego como el jay tester que no creo que sea tan corto por favor que hace un vídeo tan corto por favor este juego es muy antiguo yo no jugaba y estaba muy chulo y me da pereza de hacerlo es como se trata de este hombre que no sé qué va el juego y no yo me lo he pasado pero pero no no me acuerdo la final era muy pequeño tenía como unos seis o cuatro no cinco años jugando este este juego cuando yo tenía cinco años jugaba a este juego y era muy chulo no sabéis lo chulo que era y 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 Este, ya estoy, aquí es una buena persona ahora. Lo echo de menos el tío tío. Cuando alguien no sube vídeos, pues...